¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de pospartido que Granada Digital les ofrece después de cada uno de los encuentros que Coviran Granada disputa en el Palacio Municipal de los Deportes. Derrota frente a la Laguna Tenerife. De manera contundente, el marcador, el resultado al final ha reflejado un resultado muy amplio a Inoa Morano, pero yo creo que la sensación es de que el resultado final no nos cuenta lo que realmente ha pasado sobre el parque. Bueno, y tenemos que dar gracias de que en los últimos segundos Coviran ha podido un poco acortar distancia, al final se ha quedado en esos 11 puntos de renta, que para la vera general al final de temporada siempre cuenta, pero sí que es verdad que creo que Coviran se merecía un poquito más, creo que en los 10 últimos minutos hemos visto una versión que nada tiene que ver con el planteamiento que está haciendo Pablo Pín esta temporada, y bueno, un franguerra estelar, porque yo lo tengo que decir, si algo es experto Coviran Granada es en hacer MVP al jugador que menos te espera, y eso es así. Sí, hemos tenido mucha, mucha, una amalgama de sentimiento en el día de hoy, porque hoy era el reencuentro de la afición de Coviran Granada con dos exjugadores del cuadro nazarí, con Lluís Costa y con David Kramer, David Kramer que ha estado aquí con los aficionados al final del partido, pero sobre todo creo que la gran ovación, el gran homenaje que se ha rendido al principio del partido a la figura de Lluís Costa, pues dice mucho de lo que ha significado para él, aunque su papel en el partido ha sido algo testimonial. Sí, bueno, sabemos que Lluís no va a estar muy presente de momento en los partidos de ACB, sí que es verdad que Chupido Retaro está utilizando más en los partidos de BCL, ese es el rol que le toca cumplir, y yo creo que, bueno, hoy sí que lo hemos visto un poquito más, algún minutito más que otro, más que los cinco segundos que jugó en el último partido de ACB, pero bueno, siempre es bonito, ¿no?, reencontrarte con jugadores que le han dado tanto a Coviran Granada, incluso también Kramer, que aunque haya sido un año, pues ha sido un jugador muy importante para los rojos y negros, y que hoy pues se ha salido, recordando al Kramer, te diría, de la segunda mitad de la temporada del año pasado. De los últimos partidos que sirvieron para que Coviran Granada mantuviese la categoría. Ha empezado el partido, ha sido un poco tira y afloja, parecía que al final del segundo cuarto, a mitad del segundo cuarto, la Laguna Tenife empezaba a imponer un poco ese juego interior, un Coviran Granada muy desacertado desde la línea de tres, pero todo ha cambiado. En esos últimos instantes del segundo cuarto, que Coviran Granada consiguió decir, oye, hay partido para la segunda mitad y ese inicio del tercer cuarto, que con cinco jugadores superando los ocho minutos, que eso yo creo que es una de las cosas claves, yo creo que también por lo que al final del partido se ha ido desintegrando un poco el Coviran Granada, es que con un quinteto ha conseguido remontar el partido, se ha puesto por delante en el Palacio, siendo esto totalmente una locura y nervidero, pero yo creo que ahí ha habido un momento de que se ha dudado si meter a jugadores, hacer cambios y luego ha estado todo el tema relacionado con el arbitraje, hay que decirlo directamente, porque creo que ha influido demasiado en el juego en ese tercer cuarto, que para el Coviran Granada tiene que ser positivo. Sí, de hecho hemos visto cuando Coviran ha bajado un poquito los brazos, estaban en pista Russell, Ubal, estaba también Rubén Guerrero, jugadores con los que se ha empezado en el tercer cuarto y no, perdón, en el último cuarto y es verdad que ahí Coviran no encontraba sus juegos, Edgar Vicedo no, hemos visto el Edgar Vicedo del partido del pasado fin de semana contra Girona, sí que es verdad que, sabes que siempre me gusta resaltar lo positivo, hemos visto a un gran Jan Clavel con nueve puntos de los once primeros que ha anotado Coviran Granada, Jacob Wiley que por fin se ha reivindicado, que se le ha señalado mucho durante estas tres primeras jornadas, para mí eso es positivo, sí que es verdad que parece que no terminan como de todos los jugadores encontrar ese equilibrio, cuando uno está muy bien los otros no terminan de encontrar su juego y hoy ha pasado eso, Jan Clavel y Jacob Wiley no destacaron demasiado contra Girona y hoy han sido los que han tirado del carro, es lo que decía Pablo Pín en rueda de prensa, encontrar ese equilibrio, encontrar esa continuidad de todos los jugadores y que si tienes que jugar cinco minutos des tu máximo, sean cinco, sean 20 o sean 25, sea lo que sea. Claro, que la rotación sea, que funcione, que hemos tenido ese quinteto encabezado por Jan Clavel y por Jacob Wiley, muy bien acompañado por un Sergi García que ha estado muy bien en ese tercer cuarto, Baltonen ha estado muy acertado, buenos minutos de jugadores que han empezado a conectar entre sí, a Minua también ha aparecido muy bien en esa remontada en el tercer cuarto, pero conforme han ido aumentando las rotaciones se ha ido diluyendo un poco el Coviran Granada y el otro tema ha sido la actuación arbitral, que bueno, hablaba Chupi de Reta, que él la semana pasada hablaba de peces pequeños y de peces grandes cuando se enfrentaba el FC Barcelona, hoy no ha mencionado esa metáfora, pero Pablo Pín sí ha hablado del respeto que este equipo merece y que quiere ir ganándose poco a poco porque claro, ha influido mucho, los jugadores mentalmente han visto que en el momento que el partido se le estaba yendo de las manos, tampoco estaba ayudando un poco las decisiones de los colegiados. Desgraciadamente esta es la historia de siempre, no nos puede pillar por sorpresa y yo creo que eso tiene que ser el punto de partida, ¿no? Ya tienes jugadores experimentados en la ACB, jugadores que vienen de equipos pequeños y que saben perfectamente lo que es que te arbitren, bueno, pues con una diferencia de criterio en función al rival que tienes enfrente, pero se ha visto claramente, ¿no? Y hemos visto como el Palacio clamaba por ese atraco a la mano armada que estaban haciendo los colegiados y simplemente unos datos, la Laguna Tenerife empezaba el tercer cuarto con una falta y no le han señalado la segunda hasta que no restaban 22 segundos para que acabase el periodo y en los últimos minutos solo han notado de tiro libre, han tenido 7 o 8 puntos de tiro libre, entonces ahí tienes una diferencia de criterio y en ocasiones hemos dicho, oye, ha sido Covira en Granada el que no ha sabido sacar esas faltas por falta de intensidad, por falta de agresividad, pero es que lo estaban haciendo. Es que estaban jugando intenso, es que el tercer cuarto ha sido igualado, no han señalado esas faltas porque los colegiados no han querido, es así de sencillo. Pero hay que intentar sacar cosas positivas dentro de todo esto porque la semana que viene el Covira en Granada visita una cancha muy complicada, Mora Banca Andorra que ha perdido en el último segundo frente a Valencia Vásquez que va a venir con ganas de conseguir sacar el partido y Covira en Granada, dentro de todo lo que tiene y todo lo que pesa, perder al final de una manera contundente por 11 puntos frente a la Laguna Tenerife, tiene que sacar que ha sido otra imagen en el Palacio respecto a la que vimos hace dos semanas frente a Unicaja de Málaga, ha sido enfrentarse a un grande de la categoría y plantarle cara a Pablo Pinga en la rueda de prensa de que se le ha plantado cara durante más de 30 minutos, que se ha conseguido con esos cambios defensivos, ha conseguido parar al equipo de Chupi y Dorreta y que en el partido de la semana que viene contra los de Nacho Lescano pues es vital, es vital no por el resultado en sí que lo suyo sería conseguir la victoria, pero sino también por seguir creciendo como bloque para el partido por ejemplo de dentro de dos semanas aquí frente a Bilbao Vásquez. Exacto, yo creo que al final con el requisito que se venía hoy se ha cumplido, que era ser competitivo, que era no volver a ver la imagen de Barcelona y de Unicaja, eso ya se ha cumplido, ahora toca seguir alargando esos minutos de buen juego, que ya lo ha dicho Pablo Pinga muchas veces, que necesitan hacer 40 minutos de buen juego y bueno, para mí lo positivo es que ya te has quitado la mochila de ganar fuera, ahora te falta la de ganar en casa que pensábamos que era lo más sencillo, ya has ganado a Girona, vas a Andorra, además una Andorra que no va a contar con Shannon Evans, que tampoco es que esté empezando del todo bien la temporada, tiene ahí sus más y sus menos, así que bueno, confiemos en que puede ser el punto positivo y digamos donde más fuerte se hace que obirán que sea fuera de casa, quién sabe. Pues ya lo analizaremos en los contenidos de Granada Digital de la mano de Ainhoa Morano y les invitamos a que colaboren, a que hablen si quieren, si quieren que comenten en el canal de YouTube de Granada Digital y que sigan los contenidos del COVID en Granada en la Liga Andesa. Nos vemos dentro de dos semanitas, otra vez aquí en el partido que enfrenta a COVID en Granada con Bilbao Vázquez. Chao.